Quienes quieren Progresar y ya lo saben, contarle a sus compañeros que hay cursos de idiomas, cinco idiomas se pueden estudiar, portugués, italiano, inglés, chino, mandarín y francés. ¿Chino, mandarín también? Sí, se hace virtualmente, te inscribís obviamente en la plataforma del Progresar, Progresar Más, o en la página del gobierno, y después entras al Progresar, y te anotas en el idioma. Y la verdad que está bueno porque además de cobrar tu beca al Progresar, son cuatro meses cada etapa, vos finalizas una etapa y además de tener una certificación por esos cuatro meses de ese idioma, te pagan una beca extra de 6.000 pesos, así que es súper importante que te anotes, que estudies idiomas, está buenísimo, pero además tiene obviamente un empujoncito económico que también le viene muy bien a los chicos. Dice que es compañera de la escuela, así que tiene entre 16 y 17, una hermosada para estudiar idiomas.